Por sendas descarriadas No sentía ya mis penas Ni tus palabras buenas podía escuchar Sintiendo que la vida de mi alma se escapaba Al cielo alce mi voz Y una voz me dijo ¿A dónde vas, pijo? No te vayas a perder Voy hacia Dios En busca de la vida La que dejé perdida En el camino aquel Y le diré Señor en tu regazo Abrígame en tus brazos No me quiero perder Voy hacia Dios En busca de la vida La que dejé perdida En el camino aquel Y le diré Señor en tu regazo Abrígame en tus brazos No me quiero perder Amén 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 CC por Antarctica Films Argentina